Para Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, quien es de izquierda no tiene cerebro. Hoy es viernes, 30 de septiembre, último episodio de este mes. Desde este podcast, el trabajo diario que se ve reflejado en cada entrega, en cada episodio, pensado en que estés informado en el momento en que decidas hacerlo, con noticias verificadas y fiables. A eso le agregamos frescura, agilidad y el toque de diversión. Gracias por elegirnos. Esto es El Franco Informador, tu mejor opción para estar al día con las noticias. Soy Soledad Franco, ¡allá vamos! El presidente brasileño Jair Bolsonaro tuvo otra bravuconada en público. Esta vez afirmó que son descerebradas las personas que siguen siendo de izquierda después de los 30 años de edad, mientras la prensa reveló mensajes del mandatario en los que se transcriben críticas a la izquierda por parte del dictador chileno Augusto Pinochet. Dice un viejo dictado, quien hasta los 30 años no fue de izquierda no tiene corazón y quien después de los 30 continúa en la izquierda no tiene cerebro, afirmó el mandatario durante un acto celebrado este jueves por la mañana en Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais. El gobernante de extrema derecha tuvo expresiones severas en las últimas semanas contra dirigentes de izquierda, especialmente contra el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva y el dirigente de los Sin Techo, Gullerme Bulos. Una encuesta de la consultora Datapoder, conocida el miércoles pasado a la noche, señala que Lula, del Partido de los Trabajadores, suma el 40% de las interacciones de voto contra el 30% de Bolsonaro. El presidente y excapitán del ejército es un declarado admirador del fallecido dictador chileno Augusto Pinochet. Y desde hace años Bolsonaro mantiene contacto con grupos políticos neopinochetistas que actúan hasta hoy en Chile. Y hablando de dictaduras, Corea del Norte probó un nuevo misil antiaéreo, el último en orden cronológico de una serie de nuevas armas experimentadas recientemente. Te hablo ya de la madrugada de hoy, 1 de octubre. La República Popular Democrática de Corea ha lanzado un nuevo misil antiaéreo, escribe la agencia de noticias KCNA. Ah, poco antes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, había afirmado que las acciones de Corea del Norte aumentan la inestabilidad y la inseguridad. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos emitieron este miércoles pasado una advertencia sanitaria de acción urgente para aumentar la vacunación contra el COVID-19 entre las mujeres embarazadas, con poco tiempo de gestación o que intentan quedar embarazadas, con el fin de prevenir la forma grave de la enfermedad y la muerte. Resulta que los CDC indicaron que sus datos muestran que solo el 31% de las embarazadas se ha vacunado contra el COVID-19, aunque ahora se vacunan más mujeres embarazadas. Dicen que la aceptación de las vacunas de parte de las mujeres en estado de gestación ha sido menor en comparación con la población general. Y antes de continuar, hago una pequeña pausa para invitarte a formar parte de mi canal de Telegram, Podcasteando con Sole Franco. Si ya pensaste en crear tu propio podcast, ahí comparto noticias y recursos gratuitos sobre podcasting. En las notas del episodio te dejo el link o podés buscarlo directo en Telegram, Podcasteando con Sole Franco. Ahora sí, continuamos con noticias. La Comisión Europea anunció un acuerdo con las grandes aerolíneas del viejo continente, entre ellas las españolas Iberia y Vueling, para que cumplan las reglas europeas en materia de consumo y reembolsen los vales que impusieron a los pasajeros que sufrieron cancelaciones durante los primeros meses de pandemia. Nos vamos hasta Ecuador, donde la crisis carcelaria empeora día tras día, con el aumento de asesinatos en las prisiones, lo que analistas consideran un reflejo de las calles, particularmente en la provincia de Guayas, y la lucha por el control del narcotráfico. Entre los sucesos más graves hay una reyerta en febrero en cuatro prisiones de forma simultánea, con un saldo de 80 muertos. En julio fueron alrededor de 30 en otra, y el martes pasado al menos 116 asesinados y 80 heridos. El goteo, sin embargo, es continuo semana tras semana. Qatar va a organizar su primer gran premio de Fórmula 1 el domingo 21 de noviembre, así que si sos fanático o fanática del automovilismo, anda agendando esta fecha que va a convertirse en una histórica para la categoría reina del automovilismo. La actividad se llevará a cabo en Los Ailes, Doha, del 19 al 21 de noviembre, cuando reemplazará a la carrera de Australia, que fue anulada por pandemia. Qatar también firmó un acuerdo con la Fórmula 1 para que su carrera permanezca en el calendario hasta 2030. Y este sí que es un dato curioso. Google, que viene enfrentando varias demandas basadas en leyes antimonopolio y estuvo el martes 28 pasado en el Tribunal General de la Unión Europea debido a una investigación sobre su dominio en la búsqueda en línea, se defiende con la idea de que sus clientes quieren usar el buscador de Google y presentan como evidencia resultados que demuestran que el término Google es la búsqueda más popular en Bing, el servicio de búsqueda de Microsoft, según información de Bloomberg. Y nos vamos con la música de la princesa del pop que está literalmente bailando en una pata y de festejo, porque finalmente quedó liberada del yugo de su padre después de 13 años de tutela legal. Britney Spears dice que vuela por encima de las nubes y se siente sobre la luna, plena de alegría. La princesa del pop que despertó por primera vez este jueves, por primera vez desde el 2008, sin rendición de cuentas a su padre Jamie, sin tener que explicar cada pequeño gasto, publicó en Instagram un video que la ve controlando un avión de hélice, justo horas después de que la jueza Brenda Penny culpara a sus padres calificando la situación que vivía como insostenible. Muchos intereses siguen en juego, a la luz de 60 millones de dólares de la fortuna de Britney y el potencial laboral de una mujer de 39 años que es estrella de la música. En lugar de Jamie, la jueza Penny nombró al auditor John Saddle como controlador temporal de los asuntos de la estrella. Y esto es todo por hoy, ya estás al día con la información. Te recuerdo que podés escuchar todos los episodios del podcast en la página web www.francoinformador.com barra episodios. Tenés ahí también los links de las noticias que menciono en cada uno de los episodios. Estamos también en todas las plataformas de podcast. Recomendanos para que más gente pueda estar informada en menos de 10 minutos. Feliz fin de semana y te espero de vuelta el lunes con más información.